Hola a todos. A continuación os vamos a enseñar a moverte por la comunidad del poder de las personas. ¿Cómo hacerlo? Deberás recibir un mensaje aquí en esta campana que aparece a continuación. Una vez pulsada la campana esta que veis aquí, vais a ver toda esa información de la comunidad del poder de las personas. Por ejemplo, ¿qué noticias podemos ver en la comunidad del poder de las personas? Noticias importantes sobre la discapacidad intelectual o de desarrollo. Documentos importantes que pueden interesar a las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo. Reuniones importantes que hacemos a diario la comunidad del poder de las personas. Y noticias sobre la toma de decisiones y participación y liderazgo. Para ello, debes moverte por toda la página web y ver todas las noticias que estamos viendo. Por ejemplo, esta noticia que ha publicado nuestra compañera de la plataforma estatal, Patricia Gasco Sánchez. Que es una guía interesante sobre el día de las elecciones. Y ahí te explica todos los pasos de cómo votar ese día. O el día de Internet, que aquí vas a encontrar documentos importantes sobre el día de Internet. Que te explica ideas o información tecnológica. Bien, ahora, si quieres tú publicar una noticia en esa comunidad del poder de las personas, tienes que cumplir tres cosas muy importantes, que son las siguientes. Tienes que publicar noticias relacionadas con la discapacidad intelectual o de desarrollo. Noticias relacionadas con otros colectivos. Por ejemplo, personas migrantes, LGTBI, personas vulnerables o en riesgo en exclusión social. O noticias relacionadas con los derechos de las personas o avances de las leyes y políticas. Para ello, deberás buscar en Google, en Google, discapacidad intelectual. Y aquí, y a continuación, debes pulsar en noticias. Y aquí aparecerán todas las noticias relacionadas con la discapacidad intelectual o de desarrollo. Por ejemplo, esta noticia es interesante, que son decenas de miles de personas con discapacidad intelectual. Se preparan para votar este domingo con talleres. ¿Cómo publicamos esa noticia en la comunidad del poder de las personas? Tenemos que pulsar clic derecho en el ratón del ordenador. Y a continuación, pulsar copiar dirección de enlace. A continuación, nos vamos a la comunidad del poder de las personas. Y donde pone, en escribir algo, aquí, por ejemplo, pones, aquí debes pegar la noticia. Donde pone, en escribir algo, haz clic en pegar. Y a continuación, lo que hacemos es publicar esta noticia. Y ya, a continuación, Eureka, ya sabemos, ya sabéis publicar en la página web del poder de las personas en Facebook. Por último, es muy importante saber qué cosas no debemos publicar en la comunidad del poder de las personas. Por ejemplo, noticias que sean relacionadas con el cotilleo, noticias que son relacionadas con la publicidad. Y cualquier otra no relacionada con el activismo o en la defensa de los derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!